El arreglo de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos del staff de Geritage. Al pie de la pantalla figura la dirección del salón. Esto queda al lado del hospital Connie y cuando usted vea un banner con la foto de Valeria, quiere decir que el salón está abierto. En el próximo programa le vamos a hablar acerca del Botox capilar. Damos una vuelta de página y se viene el segmento de belleza y glamour. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, este fin de semana tenemos para mostrarle un nuevo lanzamiento de Revlon en cuanto a manos. Las manos en primer plano este fin de... Sí, por supuesto y por eso hay que embellecerlas con la nueva tendencia de Revlon, esmaltes con fragancias. ¿Qué colores? Colores nuevos, colores cálidos, también vienen colores dorados, una muy buena colección, también lilas. Y lo novedoso de esto es que el esmalte al secarse también tienen fragancias. ¿Para todas las horas del día? Por supuesto, sí. Y además de esto hay otra nueva colección de esmaltes efecto tiza. ¿Cómo es eso? Bueno, vienen dos productos. Primero hay que aplicar el color negro, que es un efecto mate, y luego el color elección, que es el que queda como un look efecto tiza. ¿Cuidamos las manos este fin de semana? Sí, por supuesto, así que no tienen más que venir a conocer la nueva colección. ¿Y estás vos para asesorar? Sí, por supuesto, así que los esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!